¿Tienes un envío? El correo de Middlemost lo resuelve. Con Parker, una adorable nube a la que nada la detiene. Angus, un capitán de barco y cartero con estilo. Y Russell, su mágica morsa. Cuando se trata de entregar el correo, no hay nada que este equipo no pueda resolver. No te pierdas la nueva serie, Middlemost, Aventura Postal. Próximo lunes, 9 de la noche.